rocío flores reaparece y aclara un poco cómo están las cosas que fue a hacer a madrid cómo está la situación con olga bueno realmente no nos dijo cómo está la situación con olga pero sí que dijo que ella se ha partido la cara por olga y eso es verdad de eso te voy a hablar ahora mismo quédate aquí para comentar te lo alexandertal vídeos hola feliz día feliz miércoles día de exclusivas en revistas y un día más de la semana un día más vivos no qué es lo que importa hay mucha gente que está hay gente muy joven que está muriendo y muchos adjudican esas esas muertes a no lo quiero decir aquí porque ya sabemos que ese tema es muy delicado al tema de el pinchazo no pero bueno eso no lo sabemos no se sabe son comentarios yo por eso que twitter es un poco no me gusta porque tu interés bastante nocivo ahora andan peleándose entre ellos que si el rocío carrasco le contestó a un periodista que si el otro pero vamos a ver si le contesta porque entonces vienen a decir que hay que apoyar a ese periodista no le están haciendo nada tampoco vamos no es por no sentir empatía claro que sí pero yo vi y realmente que le están diciendo malo como para que haya que salir todos a una huelga general o una manifestación mejor dicho para apoyar él dijo una cosa rocío carrasco se la contestó y se defendió y ya está y que apechugue porque para eso el que habla tiene que después tampoco le están diciendo nada grave no bueno es la información que yo vi que está sucediendo pero bueno vamos al lío vamos al lío europa parece bueno ahí ha hablado ante europa 3 de ese diario esa gente de europa ver que siempre hace muy buenos reseñas y muy buenos comentarios y siempre consigue palabras de que tele 5 ni salva me consiguen de los personajes públicos ellos hablaron con rocío flores y ella confesó que esa vuelta a madrid tiene un motivo que es estar simple y llanamente con gloria camila su tía dice que quiere apoyarla y se quieren apoyar mutuamente y esperar porque es un proceso que es muy complicado así mismo con estas palabras lo dijo y qué bueno que están pasando por uno de los peores momentos de su vida sobre todo gloria camila tras la salida de pesadilla en el paraíso y lo todo lo que pasó fuera una vez que ya salió de ese concurso no rocío flores también habló a los micrófonos de la gente de europa pres y de chance que te llevaba alejada sobre él por el tema de los medios comunicación y también desveló porque tomó esa decisión que fue quiere estar tranquila que no podría definirle ahora mismo cómo se sienten y cómo se ha estado sintiendo porque lo que quiere es tranquilidad la última información que se tiene de ella es que iba a seguir trabajando en ana rosa pero que estaban cuadrando dicho por la misma ana rosa algunos términos no recordemos que habían criticado mucho en las redes al manager o ex de ella agustín que ahora está con olga moreno relacionado sentimentalmente con olga moreno la habían comentado en las redes que él estaba poniendo hasta cierto punto ciertas trabas cosas que yo no le doy credibilidad obviamente esos son comentarios que por ahí pero yo os lo cuento y ustedes ya se encargan de pensar si creen o no y que no estaba y que más bien estaba sirviendo de piedra de tranca para esas negociaciones con ana rosa porque estaba poniendo unos precios y unas condiciones muy extremas según lo que se estaba diciendo yo por lo que yo sé pues ella simplemente están negociando y ya está ya ya se verá cuándo va a aparecer pondrán fecha y de momento está desaparecida ese foco mediático no centrándose en su estudio y parece que de momento no quiere saber nada de polémicas que ya sabemos que está generando en la emisión en abierto de ese documental que ya yo lo vi todo en mi tele plus hace ya más de un veje y pico mucho más entonces las críticas que está recibiendo ella por el tema con olga moreno porque dicen que está alejada de olga moreno y que no sé qué qué es lo que pasa allí que si están molestas o no ella dice simplemente muy contundente que si alguien se ha partido la cara literalmente por olga moreno durante un año y medio públicamente y de forma privada ha sido ella lo dice ante los micrófonos de europa press sin embargo perdón todo el mundo está preguntándose eso no aquí tenéis la página y que está toda la información en el vídeo no se puede reproducir está no sé qué le pasa pero bueno así creo que dice ella muy claramente que se ha partido la cara por olga moreno todo este año eso es verdad así que creo que eso las personas que me han estado cuestionando creo que han sido poco generoso por parte de esas personas pero no pasa nada por ella no desvela cómo está la relación realmente pero lo que sí dice muy claramente es que se ha partido la cara lo que tengo yo miedo un poco es que esté digamos que digo bueno ojalá y no esté interfiriendo marta riesgo en ese en esa cuestión no en esa relación porque sabemos todos que marta riesgo le tiene manía yo no la conozco pero siempre ha dado a demostrar con sus declaraciones que le tiene manía marta riesgo a olga moreno su ellos sabrán porque tampoco podemos hablar como si estuviéramos allí dentro y supiéramos todo son cosas de uno sacan conclusiones de lo que se ve de cara a la galería para afuera obviamente de cara a la galería valga la redundancia entonces ella sabemos que siempre he hecho comentarios que yo he criticado que porque hablaba así de holga moreno en su peor momento se antojaba marta riesgo de decir cosas de holga moreno en televisión que si ella no era ninguna santa que si holga moreno que si hablaba que porque no se divorciaba etcétera etcétera entonces claro eso hizo que mucha gente en twitter se posicionara aquí hay una polémica con el tema de si están divididas la marea azul yo creo que la marea azul no está simplemente lo que estaba dividido es de que hay mucha gente que no es porque antonio david estuviera con el amor en con marta riesgo eso es mi percepción ojo si pensáis otra cosa escribirla abajo no es que esté posicionado no es que estén enfadados porque marta riesgo esté con antonio de flores mucha gente sí pero hay una parte que simplemente le molestó fue que en marta riesgo estando con antonio de flores hablará mal de holga moreno en anna rosa la escuchamos todos hablando mando a moreno y en otras intervenciones por ahí entonces en ya es mediodía en con son soles en en el fresh y todo eso no entonces claro mucha gente dijo así más vas a hablar de antes de olga moreno estando con antonio david más hablar de olga moreno estando con antonio david pues no te lo podemos aceptar entonces obviamente si una persona no no quiere o sea no no se entendía ni yo lo entendía como él podía permitir entre comillas porque no sabemos lo que hay ahí dentro no podemos la gente decía yo no puedo permitir no podemos apoyar que antonio david permita que hay marta riesgo abre hable mal de olga moreno ese era un poco el conflicto que había en su momento hay que echar la vista atrás y recordar las cosas eran así entonces son fue generando una división en la en la gente y unos decían bueno pues yo me posiciono con olga moreno y con la familia flores moreno sea lo que son los hijos de olga moreno los dos hijos de vital incluyendo a david incluso que no es hijo bien ya lo sabemos que dijo de rocio carrasco fecundado por rocio carrasco este ingestado por rocio carrasco pero digamos que mucha gente ya sabemos que critica que nunca ha ejercido su papel correctamente entonces claro esa es la toda la movida que hay entonces en twitter y esa división que si no está con la marea azul yo le diría antonio david no es que la gente la marea azul se esté viviendo no es cierta gente que no apoya que marta riesgo haya hablado así y se han posicionado con olga moreno y como tú estás con marta riesgo pues ya te han echado un poco de lado a ti entonces la gente se posiciona un poco se ha querido generar como doble marea azul la que está con olga moreno netamente y con la familia flores moreno y otra que están con digamos que son un poco genéricos que están con antonio david también porque aquí lo que importa hablando yo ya de lo que yo veo como lo pienso yo aquí lo que importa es el apoyo antonio david en el aspecto de que todo lo que se ha vulnerado los derechos que se han vulnerado y que todavía ir en el montero a prácticamente vulnerado hasta no hace mucho desde el año pasado que puso aquel tweet que yo hice de uno de los primeros que lo hizo que reflejó ese tema ese problema del artículo 24 de la constitución española donde se vulnera y todos los derechos de la persona incluso la presunción de inocencia eso lo hablé yo el año pasado y lo sigo hablando porque ella en un programa de radio irene montero lo volvió a decir volvió a decir que rocio carrasco era víctima de violencia de género y que la había ejercido su marido prácticamente lo digo así sin pelo en la lengua esta señora tiene que estar muy protegida para hablar así entonces ahí es donde viene esa división amigas y amigos viene esa división un poco así pero aquí lo que hay que defender y el principio de toda esta defensa que sucedió a principios de ser primera parte de aquel documental rocio contar la verdad para seguir viva o para seguir cobrando como queráis llamarlo ya lo que se viene a decir en lo que viene a pasar era que se había vulnerado de los derechos de este señor y de esa familia y habían incluido a la moreno como cooperadora necesaria de todos los maltratos en un desastre que todos hemos escuchado entonces nos posicionamos todos a defender eso pero ahora entonces se buscó el traicionó es una cosa interna de una familia una tradición se critica la tradición en tema de pareja pero el motivo el leitmotiv de la defensa hacia él en este caso era el que sigue siendo ahora que siguen machacándolo en lo que sería esta y que lo siguen poniendo como un maltratador sin haber sin haber habido sentencia ni siquiera el caso no así que tengan cuidado digo yo no sé hay que ver las cosas con con más hurgar más y diseminar un poco más o diseccionar como lo queráis ver entonces es así las guerritas de twitter yo sí que no entro porque de verdad hay mucho victimismo también en twitter y hay mucho de que están diciendo de mi tal cosa para que todo el mundo salga a apoyar hoy vamos a apoyarlo pobrecito pobriño no sé qué no yo con los victimismos lo mínimo si tú te insultan tú insultas o dices algo y te contestan pues tendrás que apechugar porque si estás hablando ahora si tú hablas con respeto y te contestan mal pues faltando obviamente que te puedes quejar pero bueno dicho esto estos son temas muy amplios y que tienen mucha muchas ramificaciones de pensamiento entonces yo claro como este canal no es para dirigir a nadie a que piense de una manera y como este canal no es para idolatrar a nadie porque lo que yo le aconsejo a vosotros es que no idolatréis a nadie sea periodista sea sea presidente de españa sea quien sea sea lo que sea sea personaje sea no sea personaje y no me estoy refiriendo a nadie en concreto siempre lo he dicho no la idolatría lo que causa decepción porque las personas son seres humanos que se pueden equivocar entonces si lo tratamos a alguien los defectos parecen más graves también si lo vemos como alguien normal sus defectos van a parecer normales como los cualquiera otro bueno lo dejo hasta aquí un beso para todos darle like a este vídeo compártelo y si puedes seguirme mucho mejor porque vamos a estar conectados tú y yo un beso para ti cuídate y recuerda hacer bien sin importar a quien que es lo que importa chao alexandertal vídeos